Líderes de distintos partidos políticos califican al gobierno del estado y al secretario de Planeación y Desarrollo en concreto como soberbios e inamovibles. Un estado sin certeza ni rumbo fijo, con esfuerzos insuficientes y un total desapego a los intereses de los ciudadanos. Esto porque a unos días de que termine el primer mes del año, aún no se presenta el Programa Operativo Anual 2014, que es con el cual debería de estar trabajando el gobierno desde el primer día del año. El presidente del PRD en el estado, Gerardo Espinosa, fue claro al decir que si la gente de Zacatecas ha sentido de forma agravada esta recesión económica, es culpa del gobierno del estado, que no ha sabido darle rumbo a la política social y económica. Hasta el momento no ha presentado el Plan Operativo Anual. Lo que nosotros tenemos conocimiento y eso porque nos enteramos en los medios de comunicación, no tenemos participación en el gobierno, alguna participación, es que lo están formulando. Creo yo que es una omisión dolosa de parte de los funcionarios de primer nivel del gobierno, los encargados de presentar el Plan Operativo y bueno, del gobierno en general. Lo que ha generado entonces que no se estén aplicando los recursos. Hay funcionarios de primer nivel que tienen experiencia política, no han querido aplicar los recursos. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros lo único que vemos claramente hasta este momento es que hay nuevos ricos en Zacatecas, funcionarios de primer nivel, hay mucha pobreza, no se están realizando los apoyos necesarios a los sectores vulnerables. Por su parte, Giovanna Bañuelos, comisionada del Partido del Trabajo, pidió disculpar al secretario de Planeación y Desarrollo por no presentar el POA 2014, pues es un hombre dedicado a otras cuestiones, sobre todo electorales. Que él es un operador político, él es un mapache político, él no tiene el perfil de estratega que lo requiere sin duda el que se esté como titular de una secretaría tan importante como la que él conduce en el Estado. A él háblale de campañas políticas, de candidatos, de compra de votos, de asignación de programas. Como el 2014 es un año no electoral, pues resulta que Chema no se preparó. Es un gobierno que trata de gobernar en apariencia. Camina sin rumbo, aseguró Arturo López de Lara, presidente del Partido de Acción Nacional en Zacatecas. No se ve claridad en la política económica y social del Estado. No podemos ofrecer certeza jurídica alguna. El Estado ha sido errático y se muestra como un gobierno inamovible, afirmó el dirigente del Blanquiazul. Pues es evidente que cuando no tenemos algo, una claridad de hacia dónde vamos como Estado, pues definitivamente vamos a tener un problema. Es lo que hemos señalado de una manera constante en Acción Nacional, de que a este gobierno, sobre todo en el tema económico, ha sido deficitario en el tema de un tema concreto, hacia dónde debemos ir como Estado. Y esto no es otra cosa más que un reflejo de que han estado haciendo en muchas ocasiones ocurrencias simplemente. Y el hecho de no tener ese plano operativo a estas alturas, pues simplemente evidencia lo que hemos venido señalando desde ya mucho tiempo. Los líderes de los partidos coincidieron que se debe de aprovechar este 2014 por no ser un año electoral y marcar de una vez el rumbo del Estado. Noticias NTR Noticias NTR